Complejo Nortejeda, oficinas y locales en el corazón del cerro. El emprendimiento está ubicado en calle Luis de Tejeda 4054. El proyecto consta de dos niveles con 10 oficinas, las mismas con superficies desde 40 a 70 metros cuadrados y siete locales comerciales de 40 a 80 metros cuadrados en planta baja. La obra, que tiene como plazo de entrega septiembre del 2011, ya se encuentra en ejecución, como así también la comercialización de este nuevo producto inmobiliario. Nortejeda cuenta con un espacio de parking propio, seguridad, ascensores de última generación y una excelente vista a las sierras de Córdoba. Las sumas de todos estos elementos permiten que trabajar en su oficina sea un placer. Complejo Nortejeda, oficinas y locales, un nuevo concepto para tus negocios en pleno corazón del Cerro de las Rosas. Comercializa este emprendimiento Eduardo Malbrán, Operadores Inmobiliarios, 25 de mayo 66, segundo piso, Rafael Núñez, 4.385, 4.25, 2.000. Edilicia Suez, el cuerpo y el alma en la construcción. Paraná 653, Córdoba Capital. Sumarán, negocios inmobiliarios. Desde hace 20 años, referentes en Barrio Sumarán. Boulevard Los Granaderos, 2344, 476, 1291, www.sumarán.com.ar Atendiendo que el pronunciamiento de la excelentísima Cámara Civil y Comercial de Villa María, de fecha 15 del 12 del 2009, fuera plenamente favorable a los reclamos realizados por la provincia de Córdoba y por este Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, el Colegio de Martilleros interpuso en aquella oportunidad un recurso de casación. Hoy, este Colegio de Martilleros vuelve a ver frustradas sus intenciones, en razón de que la excelentísima Cámara de Villa María rechazó esa casación en los siguientes términos. Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación deducido por el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Por otra parte, les recordamos que restan 25 días para que se cumpla el plazo fatal establecido por la Asamblea Extraordinaria del Colegio Profesional. Esta asamblea, por decisión unánime, ha resuelto establecer un plazo definitorio hasta el 30 de diciembre para que los corredores públicos inmobiliarios que aún no se han acogido a los beneficios otorgados por la Ley 9.445 cumplan con lo dispuesto en dicha normativa. Para mayor información, Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Córdoba de la provincia de Córdoba, visítenos en Buenos Aires, 1394, Nueva Córdoba, 460-8699, 460-5603. Inmobiliaria Mid, Avenida General Paz 7, 424-4444, www.inmobiliariamid.com.ar Regan Pilaí, ahora sí, una opción cierta, www.reganpilaí.com.ar Muy buenos días, en el día de hoy vamos a comentarles las super promociones que tenemos para el mes de diciembre. Promo número 1 Con la compra de un sintético Chemlustral por 4 litros en cualquiera de sus colores te llevas un probase antióxido por un litro gratis. Promo número 2 Con la compra de un impregnante satinado o brillante por 4 litros en cualquiera de sus colores te llevas una pinceleta número 20 gratis. Promo número 3 Con la compra de un impregnante satinado o brillante por 1 litro en cualquiera de sus colores te llevas una pinceleta número 10 gratis. Promo número 4 Con la compra de un látex interior profesional de Sherwin Williams por 20 litros te llevas de regalo 1 de 4 litros. No olviden que diciembre es el último mes de la promo estelar de la red grupal en la cual participas por el sorteo en auto 0 kilómetro registrándote en la página o por el 0800. Además, también pueden participar ingresando el código que les entregamos en los cupones de cualquiera de nuestras sucursales. Muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo. Que tengan muy buenas tardes. Próximamente les mostraremos nuestras promociones. Vení a Pintecore Home y te ayudamos a hacer realidad tus ideas. Acércate a cualquiera de nuestras 22 sucursales y encontrar el mejor asesoramiento profesional. Además, cursos, capacitaciones y seminarios todo el año. Pintecore, abierto todos los días en los tres supermercados. Lo invitamos a conocer Barrio Privado Las Corzuelas. Ubicado en el corredor E53, a 5 minutos del Aeropuerto Internacional y a 10 minutos de Villa Allende. Las Corzuelas es un country verdaderamente único, con todos los servicios terminados y el nivel que tu familia está buscando. Podés obtener tu terreno en Las Corzuelas con entrega y escritura inmediata. Con aire puro y naturaleza, Las Corzuelas es un barrio privado ideal para ver crecer a tu familia, alejados del caos de la ciudad, pero a minutos de todos los servicios. 185 lotes desde 150 metros cuadrados en la primera etapa, el 90% vendido con escritura inmediata. 330 lotes desde 1.000 metros cuadrados en la segunda etapa. Las Corzuelas te ofrece infraestructura de primera calidad 100% terminada, acceso restringido y vigilancia a las 24 horas, más de 60 casas y más de 40 familias viviendo en el lugar, 10 hectáreas de espacios verdes, un increíble clubhouse, área deportiva, canchas de polo y pato, bajas expensas, alumbrado público, red eléctrica, agua potable, lotes aptos para créditos hipotecarios. Recibimos tu auto en forma de pago, financiación propia hasta en 48 meses. Las Corzuelas, aire de campo y naturaleza, un barrio privado ideal para ver crecer feliz a tu familia. Visítanos. Comercializa este emprendimiento. JBSRUR, la inmobiliaria de Córdoba. Boulevard Chacabuco 710 460 8800 www.jbsrur.com.ar Para quienes desean volver a ver nuestro programa, lo invitamos a visitar nuestra página www.tvmundoinmobiliario.com.ar Y si usted requiere más información acerca de los emprendimientos que estamos compartiendo, lo invitamos a enviarnos un mail a mundoinmobiliariotv.com. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Mundo Inmobiliario. Dieta Club del Dr. Cormillot, la manera más segura y sana de bajar de peso. Visítanos en Dianfunes 464 421 4105.